El domingo a las once y media va a ser una misa, recordándolo a él por todo lo que hizo en la comunidad jujeña. Igual acá en el museo vamos a inaugurar una sala que va a llevar su nombre. Y bueno, acá nuestro amigo les va a comentar algo que dejó en donación para embellecer el templo, Juan José, con ese espíritu que tenía él de preservar la cultura, de difundir y de evangelizar a través de la belleza un poco. Es así cuando uno pone el foco en las obras de arte. Vinimos a concluir uno de los proyectos que habíamos comenzado con Juan José, inclusive antes de la pandemia, por lo cual había quedado en stand-by. Son dos vitrales, uno en la entrada lateral del templo y otro en la entrada del claustro de la Secretaría. Son dos imágenes que él había solicitado, había donado para embellecer el templo, como bien decía Cristina. Parte de un proyecto que habíamos arrancado en su momento, haciendo en el 2015-2016 los primeros vitrales en los espacios carentes que tenía las naves laterales, donde cuando se construyó no se llegó a hacer los vitrales. Y él con este ímpetu de poder hacer prevalecer la belleza, la simbología, los vitrales todos están con símbolos elegidos particularmente por Juan José, le otorgan al templo esa magia que tiene el vitral. Y lo tiene presente a él también, sin dudas. Sin dudas, sí, porque era un amante de la belleza, un amante de comunicar eso, que la gente pueda entrar al templo y conmoverse con lo que es un vitral, con lo que implica la luz, el color, la espiritualidad, la magia divina que genera la luz, que ha sido históricamente la que ha conmovido por siglos en los espacios religiosos.